Buenas noches, nos da gusto saludarles en este domingo 25 de febrero de 2018. Estamos en la recta final de camino a las urnas, el programa producido por Red Salvadoreña de Medios para que usted conozca a candidatos y plataformas de trabajo tanto a nivel municipal como a nivel legislativo. Este es el octavo programa previo a las elecciones del 4 de marzo. De hecho, el próximo domingo a esta hora seguramente estaremos enfocados en el desarrollo del proceso electoral y a la espera de los resultados. Esta noche vamos a cerrar con este último programa hablando de trabajo municipal y lo vamos a hacer con uno de los candidatos a la alcaldía de San Salvador. Pero pongamos en contexto algunos de los elementos de su plataforma y de su plan de trabajo municipal antes. Ernesto Mason se ha convertido para muchos en la sorpresa en la contienda por la alcaldía capitalina. El político reconoce que hubo quien le apoyó, pero también quienes no le daban posibilidades de ganar. Desde el 5 de mayo de 2017, cuando anunció su interés por convertirse en alcalde, han pasado 10 meses. Y hoy, cuando estamos a una semana de las elecciones, la mayoría de sondeos de opinión lo dan como favorito para convertirse en el sucesor de Nayib Bukele. El partido Arena ha gobernado San Salvador en diferentes momentos de la historia reciente del país. Entre 1988 fue Armando Calderón Sol quien logró llegar a la comuna y estuvo ahí hasta 1994 cuando se convirtió en presidente. Luego fue relevado por Mario Valiente, quien estuvo en el periodo de 1994 a 1997. Pero luego el electorado le dio la oportunidad a la izquierda y Arena volvería a la CIA Edilicia hasta 2009 y se mantendría hasta 2015. Arena ahora está en la contienda con un candidato que ofrece un cambio en la forma de atacar los problemas de una ciudad como San Salvador. Un tema de primera línea es la inseguridad. Pero en San Salvador también hay otros puntos que preocupan al ciudadano. El candidato por Arena habla en su plan municipal del desorden y la sociedad, de la vulnerabilidad ante fenómenos naturales. San Salvador es el centro de comercio y producción de empleo de muchos y no extraña que sea entonces una de las más pobladas. Aspectos que también han estado presentes durante la campaña y la de Ernesto Mason no es la excepción. En Arena se pide el voto y el respaldo para su candidato. El candidato ofrece además trabajar por crear y recuperar espacios públicos. Todo lo concentran en cuatro ejes. La seguridad, el ordenamiento, las oportunidades y la transparencia. En ciudades como San Salvador los servicios de videovigilancia se consideran una herramienta básica para combatir el crimen. Mason, al igual que su contrincante, lo destacan en su plataforma. Con estas y otras propuestas, Mason llega a las elecciones en las que medirá fuerzas con el FMLN, quien postuló a Jacqueline Rivera, una de sus diputadas, quien asumió tras la expulsión de Nayib Bukele y quien hoy está algunos puntos abajo del candidato a dinero en la medición de niveles de aceptación. Rivera salió de las filas del partido que se quedó sin candidato ante las diferencias con Bukele. Hoy, en Camino a las urnas, examinaremos cómo están las cosas cuando se está por llegar al día en el que, según los expertos, se hará la mejor encuesta. La que dará como resultado el nombre del nuevo alcalde. Iniciamos. Así es, saludamos esta noche de 25 de febrero a Ernesto Mason, candidato alcalde de San Salvador por el partido Arena. Ernesto, bienvenido a Canal 12 y a Camino a las urnas. Gracias, Manuel. Gracias por la oportunidad de darme el espacio en el último programa de Camino a las urnas antes del 4 de marzo. Y gracias a los televidentes de Canal 12 por la oportunidad de hacerme llegar a sus hogares. ¿Cuál es la evaluación de la campaña, Ernesto? De hecho, usted viene del cierre que tuvieron ahí en la zona del Redondel Constitución. ¿Cuál es su evaluación de esta campaña en este proceso que nos llevará ya al 4 de marzo? Mira, ha sido una campaña y todo un trayecto previo a la campaña que verdaderamente hemos disfrutado muchísimo. Ese contacto con la gente, el recorrer tan intensamente el municipio. visitamos cerca de mil centros poblacionales, muchos de ellos los visitamos varias veces. Hemos tenido un contacto bien cercano con la gente, hemos conocido de primera mano sus problemas, sus necesidades, sus inquietudes. Hemos tenido la oportunidad de escucharlos muchísimo y de presentar una propuesta que es cumplible y que esperamos que llene la satisfacción de todos los capitalinos para enfrentar los grandes problemas que están viviendo. La inseguridad, la falta de oportunidades, el desorden, las calles en mal estado, los parques y canchas descuidados o en abandono, los mercados con bastante descuidados también. En fin, esperamos que con nuestra propuesta municipal, que es bastante seria, que ha sido muy bien elaborada, podamos en tres años darle otra cara a San Salvador, volverla a una ciudad muchísimo más segura, más ordenada, con más oportunidades y con más desarrollo y progreso para generar la inversión y mejores empleos para los capitalinos. Muy bien, esta ha sido una campaña que no ha tenido mayores incidentes. Hoy, sin embargo, se han dado algunas declaraciones. El secretario general del FMLN, Medardo González, decía en un discurso que daba en el cierre de campaña de Jacqueline Rivera que el Partido Arena, decía, tiene vínculos con la delincuencia y mencionaba varios municipios entre los que estaban Apopa y Lopango y mencionaba otros municipios donde el Partido Arena tiene una fuerte presencia. ¿Qué decir? Ante este tipo de declaraciones ha sido una campaña hasta ahora sin incidentes y hoy, pues, que es el último día, digamos, de actividades grandes, se da este tipo de declaraciones. Bueno, creo que es muestra de la desesperación. El FMLN va para afuera. Va para afuera no solo de San Salvador, sino de varios municipios y va para afuera de la presidencia de la República en un poco más de un año. Están desesperados, están recurriendo a la única arma que les queda, la campaña sucia, la calumnia, la difamación, el engaño, la mentira. No tienen propuestas, no tienen soluciones. Han demostrado en casi nueve años de gobierno que lo único que han traído para nuestro país ha sido un rotundo fracaso, un retroceso, un deterioro en la calidad de vida de los capitalinos y han generado, lo único que han logrado generar es miseria y sufrimiento para el pueblo salvadoreño. Entonces, el pueblo salvadoreño está claro de que el FMLN no tiene futuro gobernando nuestro país y en estas elecciones, a través del arma más poderosa de los hombres libres, que es el voto, le van a dar una gran lección a ese partido que se ha alejado de la gente, que ha traicionado a la gente y que le ha hecho un gran daño al pueblo salvadoreño. Muy bien. Hace diez meses, en mayo de dos mil diecisiete, usted anunciaba su intención de postularse a la alcaldía de San Salvador. En ese momento hubo todo tipo de reacciones, hubo gente que lo apoyó de inmediato, pero había otra gente que tenía dudas, incluso dentro del mismo partido. ¿Qué le dice usted hoy, cuando ya estamos a las puertas de una elección, a esas personas que tal vez creían y no veían en usted un candidato fuerte a la comuna de San Salvador? Miren, más que a la gente que no creyó en mí, que no creyó en nuestro equipo, en nuestro proyecto, yo no tengo más que grandes agradecimientos para aquellos que sí creyeron, aquellos que sí le apostaron desde el primer momento a empujar la carreta en esta dirección y sacar adelante nuestro proyecto para que la alcaldía de San Salvador estuviera al servicio de los capitalinos. Ahí debo agradecer a mi esposa, a mi madre, mis hermanos, mi familia, que fue un aporte invaluable, pero también varios de mis colegas diputados y especialmente el doctor Norman Quijano, Margarita Escobar, David Reyes, que fueron esenciales y grandes apoyos que nos dieron desde el primer momento, me acompañaron al territorio, me apoyaron a lo largo de todo este proyecto, también el ingeniero Edwin Zamora, que aceptó desde el primer momento coordinar la construcción de nuestro plan de gobierno municipal y varios que se fueron sumando en el camino también, al final se fueron sumando más y más personas que fueron creyendo que esto era posible y que la alcaldía de San Salvador sí debía estar al servicio de la gente, no al servicio de un partido político o de una persona, y que sí era posible lograr este triunfo para los capitalinos y para los salvadoreños. ¿Dónde considera usted que está ese aspecto que le llevó a separarse del resto de candidatos? Porque los sondeos de opinión que se publicaron la semana anterior le daban a usted cierta ventaja en la ciudad de San Salvador, en los niveles de aceptación popular. ¿Cuál considera usted que ha sido el punto importante que lo ha llevado a separarse y que las personas vean en usted a un futuro alcalde? Yo creo que fueron varios factores. Uno ha sido nuestro trabajo, el recorrido que hemos hecho, el contacto que hemos tenido con la gente, el que hemos sabido escuchar, el que hemos sabido conocer de primera mano los problemas y necesidades de la gente. Lo otro ha sido nuestras propuestas, que hemos presentado soluciones y propuestas serias a los principales problemas que viven los capitalinos. Y en tercer lugar ha sido el equipo, el equipo, no solo el equipo de concejales, la dirigencia del partido que nos ha apoyado, los diferentes liderazgos, la dirección municipal, los sectores, especialmente el sector femenino municipal, el sector juventud municipal que nos han acompañado a lo largo y ancho del municipio. También la directiva, la departamental del partido de San Salvador, el COENA, ha sido un apoyo bastante fuerte para nosotros, pero también todos esos liderazgos, todo ese voluntariado de gente de los diferentes barrios, colonias, cantones, caceríos de San Salvador, que se han ido sumando a este proyecto y que se han vuelto voceros de nuestro proyecto y que han ido replicando nuestro mensaje, nuestra propuesta y que más capitalinos han ido creyendo en nuestro proyecto para transformar San Salvador. Seguimos creciendo y eso nos llena de muchísima satisfacción, pero no nos confiamos ni nos atenemos, Manuel. El que veamos los números de las encuestas publicadas por medios de comunicación diferentes y diferentes universidades, nos llena de muchísima satisfacción, entusiasmo, orgullo, pero también nos motiva mucho más a seguir trabajando en esta semana que falta, hasta el día de la elección, para garantizar que nuestra propuesta llegue a más gente y que más gente llegue a las urnas a traducir esas simpatías y esas preferencias en votos, así como también que sepamos cuidar y defender cada uno de los votos de arena en este próximo 4 de marzo. Considera usted que no habrá, digamos, no debe haber preocupación de la cantidad de gente que se puede abstener de participar en las elecciones del 4 de marzo, porque se ha puesto otro punto sobre el debate, aparte de las plataformas, tanto municipales como legislativas, se ha hablado de la no participación del ciudadano, del desinterés y la apatía que ha existido a lo largo de la campaña y hemos escuchado en redes sociales, hemos escuchado en diversos análisis que se han hecho, de que hay gente que no cree en el proceso electoral. ¿Qué le dice usted sobre eso? ¿No considera usted que puede ser un punto de preocupación para los partidos la no participación ciudadana o la anulación del voto en determinado momento? Mira, el que anula su voto o no acude a las urnas, le deja la decisión del futuro de la ciudad y del futuro del país a que otros decidan. Entonces yo por eso no comparto esas campañas que han hecho para anular el voto o para que no vayan a votar y de hecho lo estamos viendo en las últimas mediciones que recibí el día de ayer, donde cada vez se iban decantando más gente y era más pequeño el porcentaje de aquellos que decían que no iban a ir a votar, por lo menos en la capital, ya anda por menos del 20%. Entonces yo sí creo que va a ser una asistencia a las urnas similar a la que hemos visto en eventos electorales anteriores y ojalá se puedan dar todas las facilidades, que no hayan incidentes en el día de la elección para que más gente pueda ir a las urnas a votar. Yo lamento también la decisión del presidente de la República de vetar el decreto que permitía que se pudiera votar con Duby Vencido porque eso le impide a mucha gente, por un lado, el ir a ejercer su derecho al voto y por otro lado también golpea el bolsillo de los capitalinos especialmente los más necesitados, los más pobres de los capitalinos y de los salvadoreños que los obliga a pagar 10 dólares y pico para ir a renovar el Duby para poder ir a votar. Entonces sí es lamentable ese tipo de decisiones que promueven el abstencionismo en lugar de facilitarle el derecho constitucional al voto a más salvadoreños. Pero ¿qué dice usted del árbitro, en este caso del Tribunal Supremo Electoral? ¿Cómo evalúa el trabajo que está haciendo este ente colegiado con miras a las elecciones? Algunas personas decían, mire, que el tribunal ha actuado de forma pasiva en el sentido de no ser más agresivo en orientar al ciudadano. Sabemos que el voto cruzado no es fácil, sabemos que esto puede generar hasta cierto punto alguna confusión en determinado momento. En el caso de las alcaldías, pues la situación es diferente porque se vota por bandera. Pero ¿qué decir del árbitro, en este caso del Tribunal Supremo Electoral, rumbo ya a las elecciones? Estamos ya solo unos días del 4 de marzo. Bueno, yo confío en el Tribunal Supremo Electoral como ente colegiado. Creo que es un mucho mejor tribunal, mucho más independiente que los que tuvimos para las elecciones del 2014, por ejemplo, que estaba total y absolutamente parcializado. Fuera del presidente del Tribunal Supremo Electoral, que lamentablemente responde a un partido político, los cuatro restantes magistrados son magistrados independientes, magistrados que no favorecen a un partido político o grupo de poder determinado. Y eso le da cierta garantía de transparencia a un proceso electoral, que el ente rector va a actuar de manera independiente. También han habido limitantes presupuestarias que hay que reconocerlos. El tribunal pudiese haber hecho muchísimo más si se le hubiera dado los recursos suficientes. Pero dentro de todo yo confío en el proceso, confío también en la observación internacional y nacional que haya para el día de las elecciones y también en el cuido y la defensa del voto que puedan hacer los ciudadanos que van a estar en mesa, así como los vigilantes de los diferentes partidos políticos que pueden garantizar que se respete la voluntad de los electores en las urnas. Muy bien, estamos conversando con Ernesto Mason, candidato alcalde de San Salvador por el Partido Arena, en este último programa de Camino a las Urnas. Ya vamos a hablar de San Salvador Estudio, el plan municipal para el periodo 2018-2021 que ha trabajado Ernesto Mason. Vamos a ir a una pausa, regresamos enseguida. Esta noche en Camino a las Urnas estamos conversando con Ernesto Mason, candidato alcalde de San Salvador por el Partido Arena. Ya hemos abordado diferentes aspectos relacionados con la campaña. Vamos a entrar de lleno a hablar de su plan municipal, San Salvador Estudio. Ernesto, me gustaría que habláramos respecto a los diferentes ejes que contiene San Salvador Estudio. Uno de estos es la seguridad. Los ciudadanos todos los días viven preocupados por un tema como este, que es tan sensible en un departamento como San Salvador, en una ciudad como San Salvador. ¿Qué decirle al ciudadano que vive preocupado porque tiene que circular por la ciudad, que tiene que cruzar las calles que a veces están atestadas de gente y esto permite que haya hechos delincuenciales? ¿Cómo se aborda este tema desde el plan San Salvador Estudio? Bueno, es por lejos el principal problema que tienen no solo los capitalinos, sino que todos los salvadoreños y que tiene que ver con otra serie de problemas como la falta de inversión, la falta de más oportunidades, mejores empleos, que la detiene la inseguridad que vive nuestro país y nuestra ciudad, que es la más insegura de El Salvador, que por sí es uno de los países más inseguros del mundo. Por eso le hemos dado un alto grado de prioridad dentro de nuestro plan de ciudad al tema de seguridad. Si bien es algo que le toca perseguir, reprimir el delito al gobierno central, a la Fiscalía General de la República, las alcaldías pueden jugar un rol muy importante, especialmente en el aspecto preventivo y también en el aspecto de lograr darle más herramientas tanto a la policía como a la Fiscalía para que puedan perseguir el delito, capturar a los delincuentes y lograr las condenas de aquellos que delincan en el municipio. Nosotros presentamos nuestro sistema de prevención de la violencia que tiene un componente de un alto uso de tecnología de última generación con un sistema de videovigilancia donde vamos a instalar entre 1.000 y 1.200 cámaras, también con geolocalización y cámaras en los uniformes del cuerpo de agentes metropolitanos, las patrullas, las motocicletas de los miembros del CAMP, botones de pánico en los parques, todo esto conectado a un centro de monitoreo, desde donde se va a recibir toda esa data y se va a poder reaccionar de manera oportuna a todos los recursos y activos que tiene la alcaldía para poderlos direccionar a las zonas de incidencia y poder reaccionar a manera de poder prevenir el delito o en caso que se haya cometido un delito, darle las herramientas a la Policía Nacional Civil para que pueda lograr las capturas de los delincuentes y luego el elemento probatorio de la Fiscalía General de la República para que pueda en el sistema judicial lograr las condenas correspondientes. Algo similar ya está funcionando en Santa Tecla, con muchísimo éxito. Roberto de Abuizón ha hecho un gran trabajo en implementar su sistema Escudo Tecla donde ha logrado reducir los índices delincuenciales acerca de la tercera parte de lo que eran antes de que el sistema fuera implementado y va mejorando cada vez más en la medida, le va dando un mejor uso al sistema de videovigilancia. También llevamos el programa Cancha para Todos. Nosotros hemos visto que en los centros poblacionales que tienen una cancha, un parque debidamente iluminado y en buen estado, los índices delincuenciales son alrededor de la cuarta parte de lo que son en los otros centros poblacionales que no tienen una cancha o un parque o que este está descuidado, abandonado o en mal estado. Entonces, el programa Cancha para Todos lo que busca es recuperar varias canchas que están abandonadas, construir nuevas canchas a manera de lograr que cada uno de los 1.243 centros poblacionales del municipio de San Salvador tenga acceso cercano y directo a una cancha, un parque debidamente iluminado, un buen estado para manera de alejar a los jóvenes de la violencia y mantenerlos ocupados en actividades deportivas, artísticas, culturales, de sano esparcimiento, así como promover la convivencia entre vecinos, etc. Hoy que hablamos de la seguridad, mañana vamos a presentar un proyecto histórico en conjunto con la alcaldía, con el alcalde de Santa Tecla, Roberto de Aguizón y la alcaldesa de Antiguo Cuscatlán, Milagro Navas, donde vamos a intercambiar y conectar los diferentes sistemas de prevención de la violencia de los tres municipios que están conectados y vamos a poder unir esfuerzos en temas como generar una academia en conjunto para miembros del cuerpo de agentes metropolitanos, uniformizar los rangos de los miembros del CAMP, tener esfuerzos de colaboración en conjunta entre los tres municipios que luego podamos sumar a otros municipios del Gran San Salvador para estar todos conectados y trabajando en una misma dirección para darle seguridad y tranquilidad al pueblo salvadoreño. Nosotros le hemos dado la priorización que se merece el tema de inseguridad porque está íntimamente relacionado con el poder atraer más inversión, generar más oportunidades, más empleos, más dinamismo económico dentro del municipio de San Salvador y poder resolver otros temas también como el tema del desorden, como el tema de la situación de los mercados, etc. que también tienen que ver con el tema de seguridad. Ahora bien, cuando hablamos del sistema de seguridad, la mayoría de propuestas a nivel municipal hablan de esos sistemas de videovigilancia y una de las situaciones, una de las preocupaciones del ciudadano es bueno, mire, ¿cuánto nos va a costar esto? ¿Ustedes cómo prevén, digamos, financiar un proyecto de este tipo? Bueno, no vamos a aumentar las tasas municipales. Creemos que suficientemente se ha golpeado al pueblo salvadoreño con estos 22 impuestos que le ha clavado el FMLN en sus casi nueve años de gobierno. Y lo que vamos a hacer es ser muchísimo más eficientes tanto en la recaudación como en el gasto y también priorizar de una manera mucho más adecuada los recursos de la alcaldía, haciéndolo llegar los recursos limitados que tenemos hacia donde son más prioritarios y más necesarios. Y hablaba que la prioridad número uno para nosotros es la inseguridad, resolver el problema de la inseguridad que tiene San Salvador. También hay mecanismos y arquitecturas financieras que permiten llevar a cabo este tipo de proyectos comprometiendo al mínimo los recursos de la alcaldía. Se puede hablar de una sociedad de economía mixta, un asocio público privado, se puede hablar de una concesión a un tercero que lo haga sin necesidad de que la alcaldía se tenga que endeudar para comprar uno de estos sistemas y operarlo por su propia cuenta. En fin, también hay otra fuente de repago que tienen estos sistemas. Por ejemplo, en San José, Costa Rica, opera un sistema municipal donde cualquier ciudadano común puede pagar de manera voluntaria su servicio para conectar las cámaras de su vivienda, de videovigilancia de su vivienda, al sistema y al centro de monitoreo de la ciudad. Que sale más barato que contratar una compañía de seguridad privada y con un mejor servicio. En fin, hay diferentes temas que se pueden hacer para volver esto económicamente sostenible y con su propia fuente de repago. Ahora bien, cuando hablamos de San Salvador, encontramos a una ciudad que se divide en diversos, que tiene diversos rostros. Por ejemplo, desde la zona del Parque Bolívar, hacia arriba encontramos un San Salvador y de esa parte del Parque Bolívar, hacia abajo, encontramos otro. Porque encontramos que el tráfico es más difícil si bajamos sobre la calle Rubén Darío y recorremos las diferentes plazas y parques, encontramos comercio informal, encontramos un tráfico que a veces le cuesta moverse porque los espacios están reducidos, encontramos situaciones que, digamos, calles que han sido invadidas por prostíbulos, encontramos problemas con, digamos, con lugares que operan y que venden bebidas alcohólicas. ¿Cómo enfrentar este problema, digamos, de estos dos rostros que tiene San Salvador? El que está del Parque Bolívar hacia arriba y el que está del Parque Bolívar hacia abajo, hacia la zona donde está, digamos, el mayor centro de comercio de la ciudad. Bueno, hay que trabajar en el ordenamiento, en la zonificación de la ciudad de una manera bien planificada. Nosotros proponemos, por ejemplo, dentro de nuestra propuesta urbanística y de ordenamiento, el corredor urbano, que es un corredor de cuatro kilómetros y medio que atraviesa de oriente a poniente de la ciudad, saliendo desde el Redondelma Ferrer, pasando por todo el Paseo General Escalón hasta la Plaza Salvador del Mundo, bajando por toda la Roosevelt, hasta el Parque Cuscatlán, que ya está siendo intervenido, remodelado con un esfuerzo del AID, junto con la Fundación Glasswing y con un aporte de la Fundación de Warren Buffett de 12 millones de dólares, que va a darle vida, muchísima vida a esa zona, pasando por la Rubén Darío, por el Parque Bolívar, que nosotros lo vamos a remodelar en nuestro primer año de gestión, llegando hasta la zona alrededor de Catedral y de la Plaza Libertad, que ya fue intervenida y remodelada por la actual administración. Y ha quedado bonito, aunque no compartimos la mala planificación en la intervención de las tres plazas y la forma en que se hizo, ha quedado bonito, ya está restaurado y está atrayendo turistas hacia el centro de la capital. Ese corredor urbano consiste en arreglar las aceras, despejar las calles, pasar el cablado de manera subterránea, lo que va a permitir que la ciudad sea más verde, porque va a permitir el crecimiento de árboles que vamos a sembrar en las aceras sin que los estén mochando, porque estorban a los cables que pasan por encima y que aparte se ve horrible en la ciudad, adecuar las paradas de buses, adecuar también la señalización de la nomenclatura. Acá en nuestras ciudades, de las ciudades más mal señalizadas de América Latina y la capital más mal señalizada de toda América Latina, quizás solo Managua no gana en eso, pero tenemos que hacer mucho para revitalizar todo ese corredor que pasa de Oriente a Poniente y poder irlo replicando hacia el norte y hacia el sur de nuestra ciudad, dándole una cara muy distinta y poder ver que cuando se interviene y se le da una cara más ordenada, más limpia a la ciudad, se genera más inversión, más oportunidades, más empleos que se atraen en esas zonas y lo podemos ver en las zonas que se van recuperando, vamos a ir recuperando cuadra por cuadra y llevando inversión a medida que vayamos recuperando, llevando seguridad y orden a esos sectores de la ciudad. También tenemos contemplado la construcción de dos mercados en el centro de San Salvador, uno en el Hula Hula, otro en el Preyux Biblioteca, donde vamos a liberar decenas de cuadras que hoy por hoy están tomadas por la informalidad y el desorden donde vamos a ubicar a esos vendedores por cuenta propia de manera voluntaria y hay un acuerdo con ellos que nosotros vamos a respetar para ubicarlos en esos mercados. De hecho, el día de mañana tenemos un evento donde vamos a firmar un compromiso con un grupo importante de vendedores por cuenta propia y afirmamos otro con la organización de vendedores independientes también. Vamos a ordenar la ciudad no por la vía de la imposición, no por la vía de la fuerza, sino trabajando de la mano con los vendedores por cuenta propia, dando alternativas viables y factibles a todas las partes involucradas y logrando el consenso mediante el diálogo y el entendimiento, no a través de la fuerza o de la imposición. Yo revisaba algunos documentos respecto al trabajo que ustedes pretenden hacer en San Salvador y encontraba que decía que algunas infraestructuras que están ahí, que están dañadas, convertirla en estacionamientos. ¿Cómo funcionaría este plan? Yo me acuerdo cuando el doctor Norman Quijano era alcalde, se le preguntó qué hacer con mucha de la infraestructura que está en estado de abandono en el centro de San Salvador y él decía que salía mucho más barato reestructurarla para ponerla a funcionar de nuevo que demolerla, porque a veces son inversiones grandes las que hay que hacer. ¿Cuál es el plan en sí que ustedes tienen para esa infraestructura que tiene años y años abandonada en el centro de la ciudad? Bueno, hay muchos inmuebles que están abandonados desde el terremoto del 86, algunos incluso desde antes. hay que dar incentivos fiscales para aquellos que inviertan en recuperar esos predios que están en desuso y en abandono dentro del centro de San Salvador. Por ejemplo, el que invierte y que tenga que demoler o reforzar un edificio que está deteriorado o abandonado, poderle dar exención de tasas municipales por un periodo determinado, así como apoyarlo de alguna manera con seguridad de videovigilancia, con presencia del cuerpo de agentes metropolitanos y garantizando que se va a respetar el orden y las aceras y las calles en frente a esos inmuebles. Hablamos de que hay mucha infraestructura que se necesita hacer en el centro de San Salvador y tú mencionabas el problema de parqueo, hay 600 parqueos para 400 mil vehículos que transitan por el Gran San Salvador a diario, es totalmente insuficiente, pero la alcaldía no tiene la plata para invertir en edificios de parqueo, entonces, ¿por qué no hacer asocios públicos privados o hacer concesiones para que privados inviertan en edificios de parqueo o parqueos inteligentes que funcionan con elevador en un espacio bastante pequeño? Se pueden establecer 50, 60 carros en un espacio de menos de 200 metros cuadrados, por ejemplo, mediante esos mecanismos de parqueos inteligentes, en fin, hay diferentes alternativas y lo que tenemos que generar es confianza con la empresa privada para que puedan invertir en hacer las obras de infraestructura que la ciudad necesita a contribuir al ordenamiento de la ciudad, contribuir a que haya más inversión, más oportunidades, más empleos en la ciudad de San Salvador sin comprometer o comprometiendo al mínimo los recursos de la alcaldía que por sí están bastante limitados en la situación que vamos a recibirla. Si analizamos el centro de San Salvador encontramos que mucho comercio grande, la gran empresa ha salido del centro de la ciudad y se ha ido a otros municipios y digamos por la misma situación que vive San Salvador, de hecho, vimos grandes negocios que antes funcionaban en el centro, se han movido y están hoy en otros puntos del país e incluso en otros municipios. ¿Cómo recuperar la confianza del empresariado para que invierta en el centro de la ciudad considerando la situación que está atravesando y que estos proyectos no van a tomar meses para desarrollarlos sino que pueden tomar años e incluso a veces un periodo de trabajo municipal es insuficiente? Bueno, definitivamente no vamos a resolver todos los problemas de San Salvador en un periodo y ojalá Dios me permita la oportunidad y los capitalinos nos apoyen para poder hacer varios periodos como alcalde de San Salvador pero sí se puede en un periodo sentar las bases y lograr avances importantes para darle una cara distinta a la ciudad. ¿Cómo vamos a volver a traer la inversión, volver a traer el comercio formal, el sector financiero otra vez al centro de San Salvador etcétera? Es llevando orden y llevando seguridad cuadra por cuadra manzana por manzana vamos a ir recuperando y revitalizando y generando más oportunidades también. Los vendedores por cuenta propia cuando vean que mediante su traslado a un ambiente formal, seguro, ordenado, sus ventas mejoran, sus utilidades mejoran y pueden generar más y mejores empleos para sus familias y sus empleados pues ellos mismos van a pedir formalizarse y ordenarse no se trata de llegar a inventar la rueda esto ya se ha hecho en muchas ciudades de América Latina que eran incluso muchísimo más inseguras y muchísimo más desordenadas que lo que hoy es San Salvador pero se hace trabajando de la mano con todos tomando en cuenta todos los actores y todas las partes involucradas recuperando poco a poco la ciudad llevando orden llevando seguridad llevando inversión para poder ir generando más oportunidades y viendo lo que funciona y lo que no funciona hemos analizado varios casos de éxito hemos analizado casos como el de la ciudad de Quito el de la ciudad de Guayaquil el de la ciudad de Medellín Bogotá México Guatemala San José Costa Rica en fin diferentes casos de éxito y hay cosas que podemos traer a nuestra ciudad y podemos replicarlas acá de manera exitosa y no se trata de llegar a inventar sino a implementar lo que ya ha funcionado en otras partes muy bien vamos a hacer una nueva pausa comercial le recordamos que esto es Camino a las Urnas una producción de Red Salvadoreña de Medios para que usted vaya muy informado a las elecciones del 4 de marzo regresamos luego de unos segundos Gracias por continuar con Canal 12 y con Red Salvadoreña de Medios esto es Camino a las Urnas el programa que hemos producido a lo largo de varios fines de semana para que usted conozca las plataformas municipales y legislativas esta noche estamos cerrando este ciclo de programas con una entrevista con el candidato alcalde de San Salvador por el partido de Arena Ernesto Mason Ernesto uno de los elementos que se ha puesto sobre la campaña y una de las quejas de muchos ciudadanos es ¿por qué no vimos debatir a los candidatos a alcaldes de San Salvador? me preguntan si en determinado momento se prestó o hubo los espacios para que se diera digamos un intercambio de ideas en directo entre los dos candidatos ¿qué podría responderle usted a los ciudadanos que tienen este interrogante? bueno si hubo los espacios y de hecho debatimos en un debate organizado por el movimiento Libertad fueron todos los candidatos menos la candidata del FMLN también debatimos en un debate organizado por diferentes organizaciones de vendedores por cuenta propia que se dio en la Universidad Francisco Gavidi fueron todos los candidatos menos la candidata del PDC y la candidata del FMLN acá nos invitaron a este programa al primer espacio que fue si mal no recuerdo el el primer el primer domingo de enero que nos invitaron aceptamos la invitación a un debate con la candidata del FMLN ella no aceptó nos invitó el señor Julio Valdivieso de Canal 21 también a un debate ella no aceptó nos invitó Federico Celedón en el programa de TCS a un debate ella la candidata del FMLN no aceptó y así nos invitaron también a debate con Nacho con Ernesto López en fin en diferentes ocasiones no aceptó y luego salió hace una semana pidiendo que quería debate y que quería debatir el día que ella quisiera a la hora que ella quisiera entonces lastimosamente no se dio creo que hubiera sido oportuno y valioso para los capitalinos que se diera un debate a base de respeto a base de propuestas yo te debo decir que quedé muy positivamente impresionado por el debate que tuvimos tanto en Movimiento Libertad como con las organizaciones de vendedores por cuenta propia con la preparación de los candidatos de Fraternidad Patriota con el candidato de Gana con la candidata del PDC con incluso con el candidato del PSD también tienen bastante propuesta bastante conocimiento del municipio y creo que tal vez quien no se siente conocedor de los problemas del municipio no se siente a gusto yendo a un debate donde se va a debatir precisamente eso sobre los problemas del municipio y sobre las soluciones que debemos darle a esos problemas y yo entiendo a la candidata del FMLN ella tiene tres periodos de ser diputada por el departamento de Cuscatlán ha aceptado una candidatura de un municipio que no conoce a escasos cuatro meses de las elecciones hay que reconocer su valentía y su disciplina partidaria de aceptar esa candidatura luego de la expulsión de Nayib pero entiendo yo las limitaciones que tiene en cuanto al conocimiento del municipio y el poder estructurar una propuesta de un municipio que no conoce a cuatro meses de una elección Ahora bien muchos ciudadanos me preguntan a través de las redes sociales pregúntele por favor a Ernesto Mason quien te ha preparado esta profesionalmente para gobernar una ciudad en este caso la capital de El Salvador Bueno yo soy empresario en algunos negocios me ha ido me ha ido muy bien en otros no me ha ido tan bien en el balance creo que me ha ido bastante bien soy licenciado en ciencia jurídica graduado de la universidad doctor José Matías Delgado tengo un diplomado en banca y finanzas de la escuela superior de economía y negocios y una maestría en administración de empresas de Incae he dirigido varias empresas de diferentes rubros en el área en el área agrícola en el área de importación y distribución en el área de exportación y beneficiado de café y en el área inmobiliaria así como en el área de seguros me siento preparado para dirigir a un equipo porque una alcaldía no la administra una persona sino un alcalde es una especie de director de orquesta donde se debe hacer rodear de un equipo de gente capaz y yo en eso si me siento sumamente orgulloso del equipo que me está acompañando en ese futuro consejo municipal y el equipo de otras personas que nos van a acompañar en diferentes direcciones y gerencias de la alcaldía que no necesariamente son miembros del consejo municipal porque gente conocedora del municipio comprometida con el municipio también hemos distribuido nuestro consejo municipal geográficamente en el sentido de que tenemos representantes de los diferentes distritos de San Salvador en el consejo que conocen muy bien su área su entorno sus comunidades sus colonias sus sectores y que vamos a poderle dar respuesta y atención oportuna cercana a la gente de San Salvador para solventar sus problemas creo que tenemos la capacidad también de ordenar las finanzas municipales de priorizar adecuadamente los recursos de la alcaldía de ser muy eficientes tanto en la recaudación como en el gasto y la inversión y de poderle dar esa transparencia que también demandan los capitalinos los capitalinos quieren una alcaldía que rinda cuentas donde puedan saber qué obras y qué proyectos se han hecho qué retorno social y económico han tenido esas obras cuánto han costado y cómo se han gastado los recursos de la alcaldía en términos generales nosotros vamos a abrir las sesiones de consejo municipal a los medios de comunicación las vamos a transmitir a través de internet para que cualquier ciudadano pueda conectarse pueda ver las discusiones cómo se asignan las obras los contratos etcétera y que pueda ver cómo se discuten las cosas al interior del consejo municipal de la alcaldía más importante del país hablemos hablemos ahora de los mercados en el proyecto municipal de Ernesto Mason se habla de un concepto que me gustaría que me lo explicara mercados de bolsillo a qué se refieren específicamente cómo pretenden desarrollar algo así y de qué se trata para que el ciudadano que nos está sintonizando este domingo conozca de qué están hablando ustedes cuando hablan de mercados de bolsillo bueno esto ha funcionado muy bien en ciudades como la Ciudad de México por ejemplo que tenía también muchos problemas todavía tiene pero habían zonas que estaban totalmente tomadas por la informalidad y que ocuparon precisamente lo que hablábamos anteriormente esos inmuebles esos terrenos baldíos que hay en la ciudad o inmuebles en desuso donde la alcaldía los compraba o los alquilaba a largo plazo y construía pequeños mercados para ubicar a la gente de la misma zona los vendedores ambulantes o vendedores por cuenta propia de la misma zona entonces los vendedores quedaban satisfechos porque no tenían que trasladarse de zona seguían vendiendo a sus mismos clientes en la misma zona pero dentro de un ambiente de orden de seguridad dentro de un ambiente formal que les daba acceso también a tener otras oportunidades interesantes como de financiamiento más barato como les permitía también mejorar sus ventas atraer más clientes y también generaba un mejor ambiente para los consumidores al poder ir a comprar ambientes más limpios más seguros más ordenados y liberaba las calles y las aceras de la ciudad esos mercados de bolsillo es algo que que vamos a implementar por eso hablamos de la construcción de dos grandes mercados modernos el Ula Ula y la ex biblioteca pero ojalá podamos en nuestros primeros tres años de gestión poder construir decenas de mercados de bolsillo donde vamos a poder ir poco a poco cuadra por cuadra manzana por manzana ordenando no solo el centro de San Salvador sino que otros sectores del municipio de San Salvador que también están tomados por el desorden y la inseguridad uno de los grandes problemas del comercio en los mercados lo dicen las señoras que se ganan la vida en estos lugares dicen ellos mire mucha gente no entra a los mercados porque la infraestructura está digamos mal iluminada los accesos a veces están bloqueados por el mismo comercio muchos de los puestos son utilizados nada más como bodegas y muchas personas tienen sus puestos en la calle que decirle a la señora de los mercados que seguramente están preocupadas y están esperando que le lleguen soluciones a su actividad productiva bueno hay que invertir en el sistema de mercados hay mala iluminación hay mala ventilación hay problemas de inseguridad hay problemas de parqueo hablamos de la necesidad de parqueos y los asocios públicos privados o concesiones para edificios de parqueos en todo el centro de San Salvador las zonas aledañas a los mercados son un problema por ejemplo el mercado ex cuartel que visitamos el día de ayer tiene problemas grandes de parqueo o sea no tiene ni por cerca la capacidad en el parqueo que hay alrededor del mercado de ubicar a la cantidad de gente que tiene el potencial de poder atraer lo mismo con el mercado San Miguelito lo mismo con el mercado central en fin hay problemas de parqueo hay problemas de ventas afuera de los mercados también que habrá que ordenarlas no es que vamos a quitar las ventas afuera de los mercados sino que debemos ordenarlas y debemos de generarle un ambiente ordenado adecuado para generar una mejor situación para aquel que vaya a realizar sus compras en un ambiente de seguridad limpieza iluminación ventilación etcétera así como también un mejor ambiente para que los comerciantes de los mercados puedan trabajar y mejorar sus ventas cuando hablamos de ordenar las calles definitivamente que es algo que todos los que vivimos en El Salvador queremos ver en San Salvador digamos los planes suenan muy bien pero el punto es cómo llevarlos adelante hemos visto diferentes etapas en la historia reciente del Salvador y de San Salvador que se ha intentado mover el comercio informal y esto ha generado en conflictos en conflictos que han llevado digamos semanas en que se resuelvan cómo lograr ese digamos ese consenso con las personas que están en la calle porque existe un fenómeno también en la calle que de pronto se quita un grupo de vendedores pero al siguiente día hay nuevos comerciantes que están buscando ganarse la vida ahí yo me acuerdo que algunos de los alcaldes que ya estuvieron trabajando en la comuna dicen miren mucho del comercio que viene a San Salvador no vive en la ciudad viene de otros municipios y viene a ubicarse aquí porque aquí donde está digamos el centro de producción y donde está la actividad económica fuerte pero cómo lograr ese entendimiento con el comercio informal para que se mueva de las calles sin generar un conflicto como los que ya hemos visto en periodos anteriores bueno que prevalezca el diálogo el consenso el entendimiento y que todo ordenamiento se haga cuando estén de acuerdo todas las partes involucradas y afectadas y con alternativas viables para todos también hay otros temas como el tema del transporte público hay que descentralizar esa sobreconcentración que hay de todo el transporte público que entra y sale del Gran San Salvador en el centro de la ciudad para eso hay que trabajar de la mano con el viceministerio de transporte sé que va a ser difícil en nuestro primer año de gestión trabajar con un gobierno del FMLN que por ejemplo al doctor Norman Quijano que lo intentó hacer le desbloqueaban de manera sistemática cualquier esfuerzo que se hacía por ordenar ese tema del transporte público esperamos que en el 2019 haya un gobierno más amigo a la inversión un gobierno con el que podamos trabajar muchísimo más de la mano para apostarle más integralmente a este problema especialmente con lo relativo a donde llegan las diferentes rutas de transporte público que entran y salen del Gran San Salvador también con el tema de los vendedores por cuenta propia nosotros hemos dialogado con las principales agrupaciones que los aglutinan a ellos y de parte de ellos me ha sorprendido de manera muy positiva la voluntad que tienen de ordenarse de formalizarse y por supuesto que ellos no quieren estar en las calles quisieran estar en un ambiente formal en un ambiente seguro en un ambiente ordenado quisieran invertir más en sus negocios quisieran tener acceso a oportunidades de financiamiento los grandes ganadores del desorden en las calles de San Salvador son los delincuentes y los usureros que le prestan al 10 o 20% diario a aquellos que venden en las calles que que diferente sería para ellos que pudieran dentro de un ambiente formal formalizarse ordenarse y poder tener acceso a financiamiento que fuera 300 400 veces más barato que el que reciben actualmente por los usureros entonces si deben haber incentivos y alicientes para promover el ordenamiento y la formalización de los mismos pero lo que siempre debe haber es diálogo y entendimiento nosotros nos hemos comprometido mañana vamos a firmar un compromiso y hemos firmado otros compromisos anteriores comprometiéndonos a una mesa de diálogo permanente y que no va a haber ni un tan solo ordenamiento o reubicación por la vía de la fuerza o de la imposición sino todo será por la vía del diálogo y el entendimiento muy bien vamos a hacer una nueva pausa comercial les invitamos a que continúen con nosotros esto es Camino a las urnas aquí en Canal 12 bueno estamos en la recta final de Camino a las urnas este domingo 25 de febrero de 2018 esta conversación que hemos tenido esta noche con el candidato alcalde de San Salvador Ernesto Mason en esto tenemos escasos ya minutitos para cerrar este programa pero me gustaría que respondieran algunas de las interrogantes que hacen a través de las redes sociales me dicen pregúntele por favor que espacios va a haber para actividades culturales porque se habla de muchos grandes proyectos pero poco de actividades culturales que espacio va a tener dentro del plan municipal la actividad dedicada a la cultura y a la explotación digamos de la parte del centro histórico de San Salvador bueno vamos a crear la Academia del Arte la Cultura y el Deporte llevamos en nuestro Consejo Municipal a Mauricio Bonilla que es alguien que es un producto de un apoyo municipal para artistas y que ha desarrollado su talento a través de un programa de una municipalidad hace muchos años donde logró desarrollar su talento y vamos a reconocer también a artistas nacionales y especialmente capitalinos que muchas veces son más reconocidos fuera de nuestras fronteras que dentro de nuestras mismas fronteras patrias y queremos generar las condiciones para convertir nuestra capital en un centro cultural no solo de nuestro país sino de América Latina creemos que también apostándole al arte a la cultura al deporte se puede alejar a los jóvenes especialmente de la violencia debemos llevar esa academia de arte hacia los centros poblacionales más vulnerables y más necesitados de San Salvador hay muchísimo talento y lo podemos ver en expresiones de arte urbana que vemos en las diferentes comunidades y es de las cosas buenas que ha hecho la actual administración promover el arte urbano creo que nosotros debemos de fortalecer ese tipo de programas que funcionan el tema de la biblioteca municipal también fortalecerlo replicarlo llevar una biblioteca municipal a cada uno de los distritos de San Salvador llevar la biblioteca municipal a nivel virtual donde pongamos a disposición gratuita decenas de miles de tomos de libros a los capitalinos a través del internet y de las tecnologías que los permitan debemos también trabajar de la mano con el gobierno central y hacer intercambios con otras ciudades y países de América Latina y del mundo para poder generar esos intercambios donde podamos llevar a artistas destacados de la capital fuera de nuestras fronteras que conozcan otras experiencias así como poder atraer artistas de otros lados a que vengan a intercambiar experiencias con los artistas nacionales en fin si le vamos a dar una apuesta importante al tema cultural artístico para darle también esa identidad que se ha perdido también en nuestra ciudad muy bien en eso estamos llegando al final de ese camino a las urnas le agradecemos que haya venido a conversar con nosotros nos encontraremos aquí el próximo domingo seguramente hablando ya del proceso electoral gracias Ernesto por acompañarnos esta noche gracias Manuel por la oportunidad y espero pues que en una semana en estos momentos estamos estemos ya conociendo los resultados de las urnas que más salvadoreños puedan ir a votar a hacer uso del arma más poderosa de los hombres libres y que puedan definir que futuro quieren para su ciudad y para su país nosotros les agradecemos a ustedes que nos hayan permitido ingresar a sus hogares a lo largo de estos domingos para hablar de elecciones por supuesto que el domingo 4 de marzo vamos a tener una amplia cobertura como red salvadoreña de medios desde muy temprano y hasta entrada a la noche para llevarles todas las incidencias del proceso electoral les agradecemos que tengan buenas noches y les esperamos mañana lunes en los diferentes espacios de Noticiero Hechos de Noticiero Hechos de Noticiero Hechos de Noticiero Hechos